Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, trayendo cosas sustanciosas para poder dar a la gente que nos ve allá afuera, a esos seis o siete millones de espectadores que nos ven allá afuera, algo para entender. Esta noche vamos a saber cómo funcionan las encuestas políticas. Vamos allá, adentro, cabecera. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Buenas noches. Tengo a Lidia preparando muchos vídeos para el fin de año. Y hoy vamos a estar con don Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Yo quise hacer este programa para poder entender lo que está pasando en España, no sé si llamar España o Españas, porque ya como se nos descoloca todo. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo se realizan estas encuestas políticas? Bueno, las encuestas políticas se hacen preguntando. Se hacen preguntando. La cuestión es, o la clave está en qué preguntamos y a quién se lo preguntamos y cómo se lo preguntamos. Tenemos que tener las preguntas adecuadas para saber, averiguar cuál es la tendencia de voto. Y no solamente la tendencia de voto, sino saber qué se piensa sobre muchas cosas. Que la política no solamente es votar, sino saber qué pasa, por ejemplo, qué se piensa de los políticos, qué se piensa de las instituciones, qué se piensa de muchísimas más cosas. Segundo, a quién preguntamos. Esa es una de las claves, es saber a quién preguntamos. Se trabaja con muestras y las muestras, como ocurre en cualquier otro ámbito de la vida, es algo representativo de lo que es la sociedad. Igual que cuando compramos una alfombra, tenemos una muestra de la alfombra, cuando vamos a papelar en casa o pintar en casa, vemos una muestra de la pintura, pues es exactamente igual. Vemos una muestra representativa de la sociedad. Es decir, si tenemos una sociedad donde hay muchos mayores, hay que preguntar a muchos mayores, a una proporción parecida de hombres y mujeres, hay que saber que se parezca lo más posible a esa realidad. Por lo general, la muestra está bien hecha, suele ser representativa. O sea, cuanto más grande, mejor. Se hacen encuestas con 400 personas nada más, pues el nivel de error está en torno al 5%, aproximadamente, más o menos 5%. Eso quiere decir que cuando están las elecciones muy cerradas, como han estado en los últimos años, por ejemplo, el caso del PSOE y Podemos, que tenían dos puntos de diferencia, es muy difícil y con sus márgenes de error atinar el resultado exacto. Sin embargo, si hacemos muestras más grandes, por ejemplo, de 2.500 personas o 2.500 individuos, ya nos acercamos un poquito más a errores del 2%, con lo cual podemos ir afinando cada vez más. Y por último, tenemos que saber cómo preguntamos. Es decir, tenemos que tener buenos encuestadores que sepan obtener la información necesaria, la información veraz y auténtica, sincera, de las personas a las que estamos preguntando. Para eso no vale cualquiera hacer falta una persona con cierta capacidad de persuasión. Claro, además se puede preguntar por Internet, con lo cual puede haber mayores o menores problemas por Internet, porque la gente contesta sin un control delante. Hay encuestas que se hacen domiciliarias o encuestas que se hacen por teléfono. Si se hacen domiciliarias, suele dar mejor resultado que si se hacen por teléfono. Porque por teléfono puedes estar apurado, coger a la gente en un momento, etc. Y luego, si las haces por Internet, es uno de los grandes debates que hay en este momento, qué pasa con Internet. Qué pasa con Internet, porque hay un debate sobre si son más fiables o menos fiables. La clave está en ajustar, porque claro, ahí es al revés. No recibes una muestra, sino que tienes que ajustar las respuestas que tienes y darles un peso en proporción a la representatividad sobre la población. En el Reino Unido, en Estados Unidos, se hacen muchas encuestas por Internet y funcionan según y cómo. Hay veces que han funcionado mejor que las encuestas por teléfono, otras veces han funcionado peor. Por ejemplo, se equivocaron cuando ganó Cameron, Cameron, que tan lejos parece ya, cuando ganó Cameron por mayoría absoluta. A los laboristas y a Cameron daban en torno, y conservadores daban en torno a 33, 34, perdón, 30-32%, o algo así. Y al final Cameron sacó un 36% y los laboristas sacaron un 30% o algo así. Ahí se dijo que fue culpa de las encuestas por Internet que no se hicieron perfectamente. Lo cierto es que el mundo de las encuestas está cambiando y no sabemos hacia dónde. Y después también hay otras formas que no son encuestas exactamente, pero está todo esto del Big Data y demás, y también se utiliza para ese tipo de cosas. Pero ya repito que la clave está en tener buenas preguntas que nos permitan además saber si, en caso de que la gente dude, por ejemplo, que tenga dudas entre un partido u otro, intentar ir un poco más allá de una respuesta, sino hacer más. Segundo, saber a quién preguntamos. Y tercero, preguntar bien. Cuando decimos a quién preguntamos, digamos que cogemos de la sociedad de la clase alta, de la, bueno, no sé si existe todavía la clase media. Existe, existe. Existe. Rara avis. Pero bueno, si existe rara avis. Y después de la clase baja, para poder... Bueno, más que preguntar por clases, lo que hacemos es preguntar, se pregunta por lo general por estratos de edad, de sexo, y de domicilio, de ámbito poblacional. Se supone que con eso tiene que salirte gente de todos los estratos sociales. Además suele salir. Y sobre todo si diferencias, buscas estratos, digamos, diferenciados. Tienes que buscar ámbitos rurales, por ejemplo, pero también, por ejemplo, en el caso de Asturias, se entrevistará en el centro de Oviedo, se entrevistará en barrios periféricos. Es decir, hay que saber hacer un poco el trabajo. Pero por lo general, lo importante es que tengamos un número suficiente de gente, por ejemplo, de jóvenes entre 18 y 25 años, vamos a suponer. O de mayores entre 65 y 85, o, por saber un poco, de jubilados y demás. Y con eso, las encuestas tienden a salir. Claro, la última parte de las encuestas, aparte de hacer bien las encuestas, hay que hacer bien lo que se llama la cocina. La cocina de las encuestas. Porque, claro, por ejemplo, podemos preguntar a la gente qué va usted a votar y que la intención directa de voto, es decir, lo que la gente nos dice que va a votar a un partido, sea mucho más baja o algo más alta de lo que es en la realidad. Pongo un ejemplo concreto. Nosotros hicimos una encuesta hace algunos años, en unas autonómicas, y preguntamos a qué partido va a votar usted, entre otras muchísimas cosas. La intención directa hacia el Partido Popular era un 7%. Después de hacer la cocina en función de antecedentes de otras encuestas, de resultados, de hacer más preguntas, usted está dudando si vota al Partido Popular o entre qué partido está dudando. Entre Partido Popular y Ciudadanos, Partido Popular y Foro. Vale, entre Partido Popular, Foro y Ciudadanos. Vale, muy bien. ¿Y a cuál de los tres votaría? Y después de hacer una serie de preguntas, llegamos a la conclusión de que, de utilizar nuestra experiencia, nuestro olfato, nuestra intuición, que también es importante, llegamos a la conclusión de que el PIB va a tener un 20% de intención de voto. De intención de voto, no, perdón, de voto. Saca un 22. Es decir, con un 7% de intención directa de voto, saca un 22. Sin embargo, hay partidos, como por ejemplo Izquierda Unida, Podemos, incluso Ciudadanos, donde la intención de voto es directa, es muy elevada. ¿Por qué? Porque la gente está muy motivada, no hay voto vergonzoso, la gente vota con entusiasmo. Entonces, hay que tener cuidado. Uno de los errores de las encuestas, por ejemplo, siempre ha sido sobreestimar el potencial de Podemos y infraestimar el del PP y el del PSOE. Pues siempre se habla del sorpaso. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que votan a Podemos, todos dicen que van a votar a Podemos. Incluso a veces hay gente que dice que va a votar a Podemos y no lo va a votar. Con lo cual, hay que echar un poco de agua en esos resultados. Y claro, sobre todo, cuando aparecen partidos nuevos, porque en España siempre era la Izquierda Unida, PP, PSOE y luego los regionales. Y sin embargo, de repente, surgen dos actores nuevos como son Ciudadanos y Podemos. Claro, eso en algunas encuestas se llevó a desconcierto porque no se sabía, no había precedentes, con lo cual tampoco podíamos saber qué es lo que había las tendencias, digamos, anteriores. Pero hoy en día yo creo que está bastante controlado ya y en situaciones ya de cierta tensión eleccional, cuando sabemos que va a haber elecciones y la gente ya está pensando en qué votar, las encuestas salen bastante bien. No, no hacemos con esas, porque yo, me estás hablando y me estoy acordando de matemáticas con combinaciones, permutaciones y variables. Pero dentro de toda esa cocina muchos pueden decir una cosa, hacer otra, digamos, con esa picardía que tenemos los pueblos entre comillas del Mediterráneo, es decir, sí, sí, voy a votar al PP y después acabar votando al PC que más o menos solo cambia una sigla. No, la gente suele decir lo que va a votar, suele decir lo que va a votar, el problema es la gente que no dice que va a votar, entonces claro, para eso hay que hacer más preguntas y luego, hombre, sabemos, hay una experiencia, sabemos qué es lo que puede pasar, hay resultados también de elecciones, sabemos qué formas. Cuando estamos hablando cara a cara por los gestos, por la forma, por lo que se está hablando, se sabe muy bien si de esa persona está mintiendo. Y además la gente se pregunta qué voto usted hace en las últimas elecciones, hay una serie de preguntas también que se piensa sobre determinadas cosas, cómo se valoran los líderes políticos, que ahí la gente suele contestar sin mayores problemas. Hay muchas preguntas que sean preguntas de control que nos hacen pensar un poco, es muy raro que una persona, por ejemplo, que se valora bien a Rajoy, pongamos que esta es contraria al aborto, al matrimonio homosexual, y de repente me diga no, voy a votar Izquierda Unida, o todo nos queda un poco raro. Son preguntas accesorias que nos dan pie también. Que nos dan vista de por dónde van las cosas, es decir, tenemos muchos elementos para en caso de dudas saber, luego a la gente se le pregunta y se le repregunta, primero se pregunta ¿qué votó usted en las últimas elecciones? Lo más probable es que alguien vote lo mismo que votó en las últimas elecciones o algo parecido. Alguien que votó al Partido Popular tendrá a votar a Ciudadanos y en el caso de Asturias aforo. Y alguien que votó Podemos tendrá a votar perdón, alguien que votó al PSOE tendrá a votar a Podemos quizá a Ciudadanos pero bueno, no va a estar muy lejos de ahí. Puede haber gente que tenga que... Es muy poca la gente que vota cosas digamos muy diferentes de unas elecciones o de otras. Tú que estás metido en esa cocina política, ese restaurante gastronómico político, ¿tú crees que somos animales de costumbres? Éramos animales de costumbres. Éramos animales de costumbres, tendemos cierta tendencia a seguir siendo animales de costumbres pero cada vez más votamos por emociones y cada vez más además votamos con el estómago o a lo mejor pensando en cosas un poco raras. Pongo por ejemplo el caso de los ascensos de la extrema derecha o el caso de Trump por ejemplo. Bueno, son votos aparentemente irracionales. Digamos ya el voto del referéndum en el caso del Reino Unido por el Brexit. Se le salieron cosas muy extrañas y que más nadie preveía. Pero se votó con cierta ligereza. A mí me consta por gente que vive en Londres que me dice no, es que votamos con cierta ligereza pensando que iba a ser el sí, queríamos fastidiar al gobierno y votar que no y cuando salió el no nos quedamos todos un poco sorprendidos. Oye, caramba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y, hombre, en las elecciones se tiende a votar cada vez más que con el estómago y con las emociones. Estamos alejándonos del cálculo racional para entrar en el cálculo irracional. Pero, bueno, son cálculos irracionales que se apoyan en algo racional. Por ejemplo, en el caso de Trump dijo, voy a eliminar a todo el establishment. Ese discurso anti-establishment, anti-casta, anti-élite en Francia, en España, en Estados Unidos, ese tipo de discurso está teniendo éxito porque lo que tendemos es que no hay mejor amigo del hombre que el chivo expiatorio. Entonces, siempre buscar a alguien que es el culpable, que es la élite, la casta, la élite, siempre da buenos resultados. En el caso de Cataluña decir que España nos roba. La culpa de lo que nos pasa es culpa de España. Buscar un chivo expiatorio es una de las partes que hay. Y en el caso, además, de Trump fue muy interesante porque hizo una campaña excelente, aunque a nosotros nos parezca muy tosca desde el punto de vista lógico, racional y desde el punto de vista español, hizo una buena campaña. Utilizó, claro, hay una cosa que no hemos dicho y es que se hacen también encuestas para modificar las encuestas. Es decir, cuando un partido sabe que es un resultado para ser malo, intenta mejorarlo y para ello, ¿qué hace? Ver qué es lo que piensa la gente, qué problemas e inquietudes tienen y aparte de dirigir el discurso de una forma o de otra. Claro, llegamos al extremo o matizar el discurso. No voy a decir cambiar el discurso pero sin matizarlo. En el caso de Podemos, por ejemplo, es clarísimo. Hay una cosa, tienen aplicaciones y saben perfectamente qué está pensando la gente en cada momento. Con lo cual, polioiglesias de cuando en cuando tiene que ver un poco con eso. Pero en el caso de Trump hay otra cosa que está en Big Data también, Big Data, que dicen los americanos. ¿En qué consiste? Pues consiste en saber exactamente cuáles son las inquietudes o los problemas o el perfil socioeconómico y a partir de sacar una serie de conclusiones sobre qué piensan la gente de un condado industrial de Ohio o de un condado industrial de Pensilvania. Y acercarse allí y lanzar el mensaje correspondiente a esta gente. Tú, si me votas a mí, vas a tener trabajo, tus hijas van a tener trabajo y va a volver el orden a aquel espléndido aislamiento de los años 50, perdón, a aquel espléndido época de los años 50 va a volver otra vez cuando éremos todos felices y demás los tiempos de San Jaure. Bueno, le dice ese mensaje y efectivamente la gente responde a ello. Es decir, se hacen muchos tipos de encuestas y manejan muchos tipos de datos y todo esto de la comunicación política es algo muy serio, o sea, muy serio. Hay mucha gente que vive de ello y además da buenos resultados. El resultado de junio del 16 cuando el BP sacó mucho más, tres puntos más de lo que se esperaba por parte de las encuestas, hubo un ejercicio de comunicación, además no había una agencia norteamericana concretamente detrás del Partido Popular y bueno, orientando muy bien los mensajes, en qué sitios que tenía que orientar los mensajes y hubo errores también por parte del adversario, Ciudadanos metió la pata en alguna cosa también y eso dio lugar a un pico, tres puntos que fueron en la última semana de las elecciones. Por lo tanto, las encuestas se utilizan tanto para saber qué es lo que pasa como para saber además qué hacer para que no pasen lo que dicen las encuestas que van a pasar. Estamos en un tablero de ajedrez donde el pueblo es el peón y bueno... Pero lo que intentamos averiguar es lo que sabe el pueblo, la gente, la ciudadanía, no sé cómo llamarlo, estamos en ese... Intentando saber qué es lo que pasa intentando llegar a él, no voy a decir si sea manipulándolo o no, pero sí por lo menos llegar a sus más recónditos deseos. Es decir, nos falta el liderazgo que le diga a José decir yo voy a hacer esto y tú me sigues. Lo que hacemos es al revés, intentar llegar al pueblo para saber qué pasa y hacer mensajes digamos que apelen a sus emociones, a sus instintos más oscuros, la culpa es de los extranjeros, la culpa es de la élite, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una cabeza de turco... Exactamente. ...foránea. Hace muy poco estuve viendo un proyecto que se llama Avanza, que es un nuevo partido, que decía... Empezaba la cosa así, no preguntéis lo que yo voy a hacer por vosotros, bueno, ya lo dijo John Fitcher al Kennedy, no preguntéis lo que yo voy a hacer por vosotros, sino preguntadme qué podéis hacer por vuestro país. No preguntes qué puede hacer por ti el Estado, sino pregúntate qué puede hacer por tu país. Esa figura, esa más... Yo estuve en la Kennedy School comúnmente estudiando en Estados Unidos y estaba... La Kennedy School estaba allí en el frontispicio la frase, ¿no? Y eso igual está llamando la atención a ese nuevo partido. Yo no sé ahora mismo cuántos partidos puede haber en España. De momento... Cientos. 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 Y la verdad es que no hay unidad entre... Cuando ves la izquierda, están todos pegándose por un lado. Cuando ves la derecha, sí tienen un área común que es... Es la pela. Vemos marchar los bancos de Cataluña a toda pastilla. Marcha hasta Cudorniu para poder sobrevivir. Y, bueno, lo lógico es que la derecha tenga mucha más fuerza en esa unión por el dinero y por la economía que la izquierda que al final... Esto es un poco más complicado que eso, ¿no? Hombre, sí. Un poco más complicado que la simple pela, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos hablando antes... No me acuerdo de la idea que estábamos hablando de la frase esta del nuevo partido, avanza, ¿no? Claro, con esa frase no va a llegar muy lejos, ya lo digo de antemano. Con esa frase no va a llegar muy lejos porque en España, al igual que en Italia y generalmente en los países, digamos, mediterráneos, aunque aquí vamos a la región atlántica... A ver quién me lo hace a mí todo. A quién me lo hace a mí todo. Es decir, queremos que el Estado nos provea trabajo, queremos que el Estado es responsable de nuestro bienestar y queremos que el Estado... Y cuando hablo de Estado estoy hablando del Estado en general, de las acciones autonómicas de los ayuntamientos, tiene que ocuparse de nosotros en general, incluso regular los salarios, por ejemplo, regular o crear el empleo, ¿no? Tenemos la idea, eso es común, en España está muy exacerbado y es común, por ejemplo, con Italia, en Alemania o en Francia eso pasa, pero en menor medida. En menor medida. Y en el Reino Unido eso no pasa. O sea, los de Alhantia, si van, por ejemplo, a un condado de Cornualles a lo mejor, ahí sí triunfan, pero en España lo tienen un poco complicado con ese... Son cosas que aparecen en las encuestas. No tenemos conciencia de ciudadanía. No tenemos conciencia de ciudadanía y yo tampoco tenemos conciencia de democracia. Yo tengo la sensación de que pensamos que la democracia consiste en tener derechos y en que el Estado nos resuelva los problemas. Yo confundimos la democracia... Que nos lo resuelvan que para eso pagamos. Yo tengo la sensación de que confundimos con la democracia y con el Estado del bienestar. Y, hombre, la democracia y el Estado del bienestar no siempre van de la mano. Es decir, la democracia más antigua del mundo no tiene un Estado que son los Estados Unidos, no tiene un Estado del bienestar especialmente amplio o el Reino Unido, los países anglosajones no tienen modelos de bienestar especialmente amplios. Y, sin embargo, por ejemplo, en España se crean los cimientos de un Estado del bienestar en una situación no democrática en la época del franquismo, la sanidad pública, el sistema de pensiones. Claro, por no hablar de ejemplos ya que siempre acabamos hablando de lo mismo, lo que pasó en la Alemania nazi, por ejemplo, donde se creó un sistema paternalista, lo que se quiera. Adolfo Hitler hizo levantar un Estado... No un Estado del bienestar pero algo que se parecía. Había la organización aquella de la Fuerza por la Alegría que proveía de coches, de vacaciones... Mucho antes de entrar él de canciller, una barra de pan costaba un millón de marcos. Y estaba también el caso de Bismarck que fue el que fue el que sucesivamente del Estado del bienestar. Y es decir que no hay una relación necesariamente de relación entre democracia y Estado del bienestar. Claro, lo que, por ejemplo, Suiza, una democracia muy antigua y tiene un Estado del bienestar también relativamente pequeño. Después tenemos las democracias nórdicas efectivamente que tienen Estados del bienestar muy amplios y los países del sur de Europa con democracias, bueno, digamos, no tan perfeccionistas o perfeccionadas como las del norte de Europa pero que tienen Estados del bienestar también bastante amplios. En España tenemos Estados del bienestar que el esfuerzo sobre PIB es tan grande como los suecos. Otra cosa es que ellos sean algo más ricos que nosotros si se nota esa diferencia al aportar dinero. Pero el esfuerzo que hacemos es igual que el de los suecos. Claro, entonces tenemos que pensar un poco en la ciudadanía. La ciudadanía en qué consiste, hombre, consiste en algo más que votar, consiste en una participación responsable en los asuntos públicos también, una participación responsable en los asuntos públicos y consiste también en llegar a acuerdos. Claro, porque aquí en España la democracia que empiezan las comunidades de vecinos, las comunidades de vecinos un apoco de tensiones tremendas porque cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos. Igual que consiste, consiste en ceder un poquito, yo cedo por aquí tú cedes por otro lado y llegamos a un acuerdo. En la política eso se trasladará a la política y es muy complicado y por ejemplo también tenemos la idea de que el sector, de que los políticos no tienen ni idea de nada, los políticos suelen saber lo que se trae entre manos generalmente, otra cosa es que tenemos un problema de selección de élites que podemos discutirlo, pero claro, luego tenemos que ver que no podemos pedir todo lo que queramos al Estado, hay limitaciones presupuestarias, hay intereses encontrados, porque claro, si vamos a pedir algo vamos a encontrar con alguien que quiere algo pero en su territorio, por ejemplo, yo quiero una escuela pero podemos hacer una escuela este año, no podemos hacer dos, ¿dónde la ponemos? O al revés, ¿dónde no queremos que hagan algo? Queremos tener aguas limpias, depuradas, ¿dónde ponemos la depuradora? Fijemos lo que está pasando con la depuradora de ahí de Gijón, la que está junta a la feria de muestras, en Somio. Claro, no queremos, hay una cosa not in my backyard, no en mi patio trasero, hay cosas que no queremos, entonces bueno, tenemos que irnos de acuerdo un poco, oye, tenemos que acceder a hacer algunas cosas, hay que negociar, no tenemos que hacer transaccional que se dice, ¿no? Tenemos que ser más europeos. Tenemos que ser más europeos y además, fijémonos en una cosa, en toda Europa, incluso en Estados Unidos, aunque con muchos matices, porque es un país políticamente muy peculiar, se está fragmentando el mapa político, es decir, en España resistíamos y en Alemania resistíamos con el mapa político cuando el 80, 70% del voto lo tenían dos partidos y se está fragmentándose, en España tenemos dos partidos que tienen como un 50 y algo por ciento del voto y tenemos dos partidos medianos que tienen un 30% del voto, un 35% del voto, y luego los partidos, la pléyade de partidos pequeños. Claro, eso ha pasado ya en Francia, en Francia están incluyendo partidos todos los días, en las democracias del norte de Europa, sobre todo las de Centro Europa, estoy pensando en los países en el Benelux, por ejemplo, ya es mi viejo, en Holanda, la negociación, el pluralismo, ya viene desde la época de la reforma protestante, en los países nórdicos pasa algo parecido, aunque tienen partidos todavía bastante potentes y en Alemania estamos viendo lo que pasa, Alemania que parecía que resistía, que era el colmo de la estabilidad, en Alemania estamos viendo que ahora tienen como no ser de acuerdo los ecologistas, los liberales y los conservadores o los democracias cristianos. Y hay que llegar a acuerdos. Y tienen que llegar a un acuerdo, bueno, en España nos pasa lo mismo, somos europeos, para lo bueno y para lo malo, y de la crisis hemos salido más europeos de los que éramos antes de la crisis, aunque nos parezca lo contrario. Vamos en algunas cosas. ¿Estamos hablando de la crisis económica? De la crisis económica, de la crisis económica. Ah, yo creía que estábamos hablando de la crisis de Cataluña. No, estamos saliendo más europeos, no, eso es, bueno, o sea, es casi un poco sainetesco, pero claro, salimos, incluso para la crisis territoriales también, pero hemos salido más europeos y hoy es el mapa político, una sociedad más fragmentada, se entienden a fragmentar cada vez más por los medios de comunicación, no hay ningún programa que escuchen 7 millones de personas, evidentemente, o muy raro, algún discurso del rey muy excepcional, o un partido de fútbol muy, algo muy excepcional, pero no hay para el programa de 7 millones de personas, aquella época que el 1, 2, 3 tenía 21 millones de audiencias, ha desaparecido, 2 millones y medio, que es lo que tiene este programa, es un récord ya muy interesante, ¿no? Quiero decir con esto que son desfragmentadas y cada vez más, y con intereses cada vez más contrapuestos, surgen mapas políticos cada vez más diversos, lo que está pasando en Europa, con mapas políticos diversos, si queremos llevar una acción de gobierno hay que llegar a acuerdos, además acuerdos operativos, nos podemos pasarnos deliberando durante días y meses y años y quedarnos parados. Hay que hacer. Hay que hacer cosas y hay que gobernar y por lo tanto tenemos que pensar a ver qué es lo que va a pasar en el futuro con la ley electoral y propiciar los acuerdos, Jacobo, me están llamando desde el cuartel general que tenemos que ir cerrando el búnker. Te digo, me pasó este tiempo contigo pues así en un vuelo, me gustaría en algún momento tener una tertulia, nosotros los viernes tenemos ahí una tertulia de una hora y bueno, si pudiera ser, porque también tú estás muy atareado. pues estamos un poco un poco liados con un plan hombre orquesta por ahí y además ahora dentro de muy poco vamos a empezar ya con las encuestas, ¿no? Bueno, pues sí, habrá encuestas, nosotros las hacemos más bien autonómicas generalmente, con lo cual digamos que por autonómicas nos quedan dos años aproximadamente o año y medio, año y medio todavía y locales, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer. Hay más tipos de cosas, también hacemos participación y cosas estas. Pues Jacobo, yo encantado de que estés en el búnker y quiero que alguna vez pues volvamos a encontrarnos porque para mí ha sido un placer estar hablando contigo de las encuestas políticas. Bueno, por hoy llegamos a este final y el búnker se cierra, pero mantener el mando a distancia aparte porque llega ahora Juan, llega con el magazín y viene cargado de cosas novedosas. Venga, hasta mañana. S, N, A, F, S, N, A, N, A, N, A, 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 Gracias por ver el video.